Que hice mal, me heriste mi corazón Con tu desprecio, con tu orgullo Por qué eres así, sé que nadie te querrá Como yo te quise, como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes, yo iré, yo iré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Ahora sí, salud Oye, viñeros No te preocupes, yo iré, yo iré No te preocupes, yo iré, yo iré, yo iré Que hice mal, me heriste mi corazón Con tu desprecio, con tu orgullo Por qué eres así, sé que nadie te querrá Porque yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes, yo iré, yo iré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Hasta me he olvidado de cantar No te preocupes, yo iré, yo iré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Señor, me dices... No te preocupes, yo iré lejos de ti